Vamos a escuchar a Jared Burketti que habla sobre los delanteros de la selección mexicana. Si tú me dices, México tiene que llevarse a lo mejor, sí. Chicharito si está en buen momento tiene que estar, sí. Pero eso ya no depende de mí, depende de lo que ellos decidan y quieran o necesiten o se pueda. Porque ya nos dimos cuenta que no va por la parte deportiva, hay otra situación. El técnico va a resolver esa situación, es cómo se sentiría el grupo. Que ya vemos a alguien que está bien, no jugó en su selección, este lo podemos hacer mexicano y este sí nos va a ayudar, y este sí nos va a llevar. No estoy hablando mal de Julio Furch en específico. ¿Por qué hablamos así también de un joven mexicano? Creo que en este caso, por ejemplo, Jiménez, Cristian Jiménez, creo que es un jugador que ha aprovechado bien las oportunidades que ha tenido. Estaban duro y dale, duro y dale, es que con Fures Mori, el mejor extranjero que hay en la liga, la está rompiendo en Monterrey. Seguramente es el jugador que la selección necesita porque no ha jugado en su selección y quiere jugar para México, porque siente los colores de México. ¿Y qué ha pasado? Entonces, dejemos de estar poniendo jugadores en la selección. Bueno, el punto de vista de Javier Borghetti tiene razón. Dejemos de estar poniendo nombres en la selección nacional y jugadores en la selección nacional. Si Fures Mori no funcionó, pues Julio Furch ni siquiera se ha mencionado, ni siquiera está en la órbita del Tata Martino, mucho menos. Es buen jugador y lo ha hecho bien en el Atlas, pero hasta ahí nada más. Por pronto, el Chicharito está detenido, seguramente no va a ir al Mundial. Yo creo que no va a ir al Mundial, ya está muy adelantado todo. Ya tiene, yo creo, el 80% definido de Tata Martino y el Chicharito no está incluido. Bueno, ¿y qué ha pasado con Fures Mori? ¿Qué ha pasado? ¿Se lesionó? ¿Desapareció el paradigma? Sí, sí. Ah, se lesionó. Sí, lo operaron. En Monterrey dejó de jugarlo, lo operaron. Ahora, lo que es una realidad es que a raíz de su llamada a selección, y mira que yo fui uno de los que aceptó el llamado a selección mexicana, porque me parecía que estábamos hablando en ese momento de un goleador histórico de Rayados. Ahora, a raíz de su llamada a selección, dejó de marcar goles, tanto en selección como en Rayados de Monterrey. Luego se le cruza la lesión y veremos después de la pretemporada que haga con Rayados de Monterrey a qué nivel físico y futbolístico. Pues sí, pero en este momento yo creo que podría ir a la cola, no para el Tata, pero podría ir a la cola de los delanteros de la selección, incluido Henry Martín y el Chaquito Jiménez, y obviamente Raúl Jiménez. Lo cierto es que sí también hay una crisis de delanteros para la Copa del Mundo. Pero David, tampoco es tan mejor que él, pero no juega, o sea, no juega, pero la presión le cuesta un trabajo, perdónenme. Cuando le tocaba superar el récord de goles de Rayados de Monterrey, se tardó tres mil años y no podía la presión legal. Cuando estaba bien, pero dime a qué jugador no le pesa la presión. O sea, al que menos le ha pesado es al Chaquito. Sí, para mí. Los minutos que le dimos el otro día. Lo que pasa es que... Pero es demasiado joven. Sí, pero también José Ramón, con Cruz Azul fueron injustos con él. Tenía que haber jugado mucho más partidos porque, quieras o no, le respondía. Y no necesariamente con el gol, o sea, con movimientos interesantes, o sea, colaborando, participando. Lo que le toca hacer a un centro delantero. Y en la selección, con muy pobre cuota de goles, el que mejor ha respondido para mí es el Chaquito. Para mí igual. Completamente. Y yo llevo rato diciendo, José Ramón, de acuerdo a lo que he podido vivir con selección mexicana en distintos viajes, que no perdamos de vista a Santiago Jiménez. Si Santiago Jiménez con Diego Aguirre tiene minutos y alcanza un buen nivel, se va a meter a la Copa del Mundo. Puede ser, sí. O sea, ya Chaquito es la solución. No, no, no. No, no, no. ¿Quién dijo? No, no, no. A ver, a ver. Nadie habló de Santiago Jiménez como la solución. Nadie habló de Santiago Jiménez como la solución. Es un jugador joven. A ver, David, entonces, para ti, ¿quién es la solución? Es un jugador joven. ¿Y qué tiene que ver? No, 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 no. Espérame, pregúntale a Hugo, que está ahí, a qué edad empezó a destacar. ¿Y de qué forma se hizo un jugador a qué edad? Perdóname, pero en el fútbol no cuenta tanto eso de que eres muy joven. No, no, no. Si tú aprovechas la oportunidad y demuestras más y mejores argumentos, que Mazzac tenga 10 años menos. Pero todavía no lo ha demostrado el Chaquito, no lo puso Reynoso en el campo de juego. Pero David, nadie habló de eso. Reynoso ni siquiera a titular con Cruz Azulio. Pero aquí nadie mencionó de que Santiago Jiménez vaya a ser la solución. Nadie dijo, es el que mejor está hasta este momento. El que mejor está y depende si el técnico nuevo lo pone a jugar. Pero a ver, José Ramón, abrimos el bloque diciendo que declaraciones de Javier Borghetti hablando de que por ahí sugerían a Julio Furch como un refuerzo para la selección, que no han dado bien otro jugador naturalizado como el tema de Funes Mori. Santi Jiménez en este momento no le resuelve nada, tampoco al Tata Martino. El único que le puede resolver es que Raúl Jiménez vuelva a su nivel. Pero en este momento tampoco le resuelve nada. Yo el otro día que vi al Chaquito unos cuantos minutos lo vi mucho mejor que todo lo que había visto de Raúl Jiménez en los otros partidos, en los minutos que tuvo. Perdóname, no es una solución, pero si estamos hablando en este momento de la falta de delanteros y por eso a mí también me gustaría escuchar a Hugo, porque yo ahorita, ahorita, después de Raúl Jiménez, pongo al Chaquito como dos y como seguro para subirlo a la Copa del Mundo. Bueno, pues escuchemos a Hugo. ¿Qué opinas, Hugo? Pues yo creo que nos estamos equivocando de dar nombres, como dice Jared, sino más bien es la generación de juego que tiene la selección. Cualquier delantero esté como se llame, no tiene ocasiones claras de gol. Muy buen punto. Lo importante de la selección es el funcionamiento. No está funcionando armónicamente, ni en defensa defendemos bien, no generamos jugadas en ataque y no llegamos por banda para crear centros, para que Raúl o cualquier delantero que esté, tenga cuatro, cinco, seis ocasiones claras por partido. No, no las tiene, Hugo, no las tiene. No va a meter goles cinco ocasiones claras de gol. No las tiene, no las genera. Jiménez tuvo dos y las cayó. Alexis Vega tuvo otra, el Decate tuvo una. No, yo creo que llegadas tuvieron, por lo menos contra Ecuador. Contra Uruguay no, pero contra quién, contra Uruguay o contra Ecuador. Contra Ecuador. Bueno, Ecuador tuvo una bien suciente. Contra Uruguay, nada más hubo dos aproximaciones. Sí, una de Jiménez. Y contra Ecuador hubo un poquito más. No, pero tiene razón, Hugo, el problema de México no solamente es hacer goles, el problema de México también es tener un volumen fiscurístico. General, general, lo que dice Hugo. La selección no tiene volumen de juego y por lo tanto no genera ocasiones para los delanteros. Pero el tema era delantero, si vamos a hablar de generaciones de gol, entonces ya es otro tema. Pero el solitario se pierde y Jiménez no atraviesa un gran momento. Pero las escasas oportunidades, llámale así, que se han presentado, no han concretado. Claro, es que ese es el tema, porque a ver, ya olvídate de la selección. Raúl, que es una pena, la verdad es una pena. Tuve una lesión gravísima, regresó con todo el cariño, la admiración que le tiene la afición de Wolverhampton y regresó al equipo y, sin embargo, no logró consolidarse como titular nuevamente. Tuve una lesión muy seria. Bueno, José Ramón, sí, estoy de acuerdo, pero eso ya no tiene en este momento nada que ver. Es una pena, qué bueno, que se ha recuperado. Él tiene miedo, él tiene miedo. Bueno, José Ramón, eso lo sabe él, él. Miedo. Bueno, él debe de saber exactamente. Miedo, miedo de que le pase algo. Bueno, José Ramón. Tú fíjate, fíjate, Rafa, las veces que cabecea a Jiménez, muy poco, muy poco, cuando era un gran rematador de cabeza. Sí, José Ramón, pero para pensar en la selección y pensar en el Mundial, no podemos dejar de lado el que está contemplado Jiménez. Y si Jiménez, efectivamente, tiene miedo. No, si Jiménez recupera parte de lo que tuvo Jiménez, será titular indudable de la selección. Y lo va a hacer. ¿En dónde tiene espacio para recuperar el nivel? Es que yo creo que lo más importante para Raúl Jiménez es la pretemporada que va a ser con el Wolverhampton y los tres, cuatro meses previos a la Copa del Mundo en su equipo. Claro. Esa es la clave, ¿no? Si ahí él alcanza otra vez el buen y el físico y el futbolístico. La mayor parte, Mauricio, la mayor parte de los futbolistas mexicanos de selección ya están más en manos del club que en manos del tata. Totalmente claro. Tendrán que encontrar su nivel y su ritmo futbolístico con sus equipos. Y ahí mismo está Inmigo Jiménez. Ahora, lo de la generación de juego. El Chaco es un jugador joven. El Chaco es un jugador joven. No le pongan presión encima. Pero ¿cuál presión? No puede haber presión toda la vida. No puede haber presión toda la vida. Pero todavía a los 22 años... Los jóvenes van a ir al Mundial. Muchos jóvenes van a ir al Mundial. Hay selecciones que yo... Tendrá un año más. 18 años en el Mundial. No, pues no. Déjenlo con la presión tranquilo a Mbappé también. O sea, no, por favor. Bueno, Mbappé tiene 23. Por eso. Yo en el Chaco 4 con los 20. Bueno, pero Mbappé es muy diferente. Mbappé ya fue campeón del mundo, por favor. Por eso. Entonces, cuando tenía 19, déjenlo tranquilo con la presión. No, no, no. Pues ahí está. Está en Cruz Azul. Está en el momento. Puede ser seleccionado. Puede ir al Mundial. Lo metieron el otro día. Estuvo bien. Pues adelante. ¿Por qué no? Petra, ¿pero qué tiene que ver Mbappé aquí? Mbappé es un... No, por eso. El jugador Ramón, a ti cualquier cosa que te toquen con Europa te ofende. No, no, no. Estoy hablando de la edad. No digas eso. Es que David está hablando de la edad. No digas con nadie del fútbol mexicano. Estábamos hablando de la edad y de la presión. Mbappé jugó de 21 de manera. No, no, no. Hace un instante, ahora comparó, ahora Pietra comparó a Mbappé. No, 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 pero no es compararlo, por favor. Hugo, desde las fuerzas básicas, ¿qué era mejor que Santi Jiménez? Con todo respeto. Sí, sí, pero espérame. No, no, no desvíes el tema. Estamos hablando de la problemática que tiene la selección como centro delantero. Entonces, el ideal, a lo mejor por edad, porque el otro es muy joven, yo creo que el mayor es Furch, y ahora que ya está naturalizado, entonces hay que echar mano de Furch. Pero hasta donde yo sé no es elegible. No, bueno, pero yo no lo comparto para nada. Ni se ha hablado de él. No, sí, pero Funes Mori se habló de él y se habló mucho. Sí, pero ahí ya tenía los papeles. Pero Funes Mori ya tenía los papeles. Estoy de acuerdo con lo que dice Hugo. Un centro delantero, quieras o no, es dependiente de un funcionario. Pero estamos hablando únicamente de los delanteros. No estamos cayendo en el tema de que, oye, el Tecatito está jugando muy por debajo de lo que juega en el Sevilla. Se está hablando de la falta de gol de la selección. Por eso, la falta de gol. Sí, pero del delantero, porque otro tema es la generación. No, sí, pero no todo recae sobre el centro delantero. Pero hoy hablando del centro delantero, la mala noticia para la selección mexicana es el momento que viven. La buena es que todos estos delanteros van a tener una pretemporada en forma, bueno, primero un periodo vacacional, luego una pretemporada en forma, y todavía muchas jornadas en sus respectivos equipos para alcanzar un buen nivel futbolístico. Bueno, pues ojalá lo alcancen. Y ahí el primero, y ayer me lo decían en el vuelo de regreso, están conscientes que el primero que tienen que recuperar es a Raúl Alonso Jiménez. Raúl Alonso Jiménez